¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos amigos! El día de hoy les traigo Finger Fitness Un juego, según mi hermano, del estilo de Just Mayo También está en descuento Los precios en unos momentos les diré Tampoco les estuve diciendo los precios de los anteriores Solo dije que eran muy baratos, pero bueno Vamos a buscar esa información Antes de... bueno, ¿saben qué? Vamos empezando Y enseguida les digo los precios Bueno, pues como podrán ver ¡Oh! El gatillo adaptativo Si te pones a ser dificultado, ¿eh? ¡Ja! No sé qué debo hacer en estos casos No sé si son las palancas del control Solo sé qué debo hacer algo Tienda Eficiencias también Un puerco Ok Qué bien Un espejador Es casi como un juego de celular Supongo Si lo quieren ver así de esa manera ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Y este juego también tendrá historia Oh, una rana Un trofeo para tener una rana Piñal Oh, y la rana también oprime el botón Autopress Oh, yo también lo hago A más puntos Entonces debería irle subiendo esto Se acabó el juego Oh, cuánta intensidad Tiene una patata Y un trofeo Mascota patata Cielos, qué macizo Strongman Trofeo Oprimir 500 veces Ok Vamos a ponerle ahora Oh, sí cansa, sí cansa Octopussy ¿Qué pasó? Uy Brogui, mejora Bien ¿Qué hace el cerebro? Oh, ok, ok Creo que me da más Pero Es muy rápido Está bien No, sí va sin entender que Oh, wow Ahora sí no se cansa para nada Como verán Este Solía jugar mucho Dragon Ball Tienes que lo que hay Y eso se fue Cuando era más pequeño Muy buenos Fueron gran parte de mi infancia A ver No volver Unicación 2 No sé Creo que no estaba prestando atención No vi que algo cambiara Oh Oh Ok La verdad Oh Me está cansando Oh Perfecto Músculo Uh Sí cansa Vamos a Traer otra mascota Ok Un Perico Oh 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 Wow Ok Ok Interesante Creo que Debería pausar este video Cuando lleve como 15 No, como 10 minutos 10 minutos Tengo como el short medio 3 videos de 30 10 minutos cada uno Savings no importa Ganar 5 mil puntos Tener 5 mil puntos Oh Un pinzón rosa Creo, no sé que sea un Robin Pero bueno, este es rosa Vicky rosa, supongo Oh, genial Bien 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 Oh, genial Genial Vamos a mejorar a la pata A la pata, a la pata Ok, muy bien ¡Gallazo! Mi hermano tenía como cien mil, ahora que lo pienso Creo que mis brazos y mis manos van a sufrir mucho con esto No, mi casilla No, mi casilla No, mi casilla No, mi casilla Ah No, mi casilla Ah, genial. Gracias, señor Ajo. ¿Todavía está grabando? Bien. Bien. Sí, este es definitivamente como un juego celular muy muy bizarro, muy cansado, pero sí, efectivamente... Nueva ubicación. ¿Dónde me vio? ¿Au? Aquí se cansan rápido mis manos. A ver, ¿qué pasa? Si es la ubicación lo que lo cansan. Oh, qué loco. Es la ubicación lo que hace que cansan. Ah, no puedo estar, estoy cansado en el bónus. Vaya, ok. Ah, no, no. Quisiera ponerle más a esta mina. Productividad. Mejora la mina a nivel de su agua. ¿Qué específico? ¿Qué específico? Ah, vamos. Ten el multiplicador y te cansas, ¿en serio? ¿Qué específico? ¿Qué específico? Quiero buscar algo en el bónus para el desarrollador. Gracias. Se me canso muy rápido. Está bastante entretenido este juego, debo decirlo. Además, los dibujos están muy bien hechos, miren nada más esa papa y su carita. ¿Y qué me dicen del Octopus? El ajo este que acaba de salir... Ya sé que no es un ajo, es un pan, supongo. Esos que hacen al vapor. Pero es divertido decirle ajo. Y los pájaros, el de la derecha parece que es un viejito. El de mi medio tiene cara como de que no sabe qué hace aquí. Y la rana, la rana ronda. Miren nada más su cara de rana, supongo. Ah, genial. Genialísimo. ¿Cuánto tiempo llevó? Trece minutos, amigos. Han estado viendo trece minutos de cómo me emociono primero, botones nada más. ¿Qué opinan de este juego? Está interesantísimo, ¿no? Y si son cazadores de platinos, pues este al parecer es un platino sencillo. Eh... De lo contrario, pues... ¿Qué truco? Pues vas a... 10 de 10. Los entrenará para que si tienen un Playstation 2 puedan volverlo a conectar después de muchos años. Y ganarle a sus amigos en Dragon Ball y esos juegos que requerían aprender muchos botones a los compras. Nada más que acabe este bonus y terminamos este video de aquí. Los veo en el capítulo 2 de Platinando de este juego, supongo. Y bien, sí. Los veo en el capítulo 2 Platinando de este juego. ¡Veo! 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 Gracias.